hola soy el profesor jefferson steve moreno silva docente del departamento de ciencias administrativas adscrito a la facultad de administración contabilidad y finanzas el propósito de este vídeo es a través de esta presentación interactiva que he realizado hacer mi informe de gestión profesoral correspondiente a este periodo académico 2022 por lo tanto vas a recibir este vídeo y adicional el link con esta presentación interactiva por lo tanto este botoncito donde dice empezar es para que nos redireccione al lugar de nuestra presentación procederé a hundirle clic allí para que me redireccione después de que hundido clic allí me van a aparecer estas cuatro opciones si se observa dice diplomado tic facilitador académico nrcs y experiencias si quiero regresar al menú principal no es más que le un clic aquí sobre la flecha o en su defecto como indique en la tablet donde dice haz clic sobre el ítem que desea información entonces empezaríamos con esto pero antes de quiero hacer un preámbulo mi plan semestral y mi trabajo se desarrolló en hacer acompañamiento a los profesores de mi departamento o propiamente de la facultad y adicionalmente fui llamado a ser profesor de el diplomado en competencias tic es decir era el profesor titular del diplomado en un día a la semana de los miércoles de cuatro y media a seis y media eso quiere decir que toda esa información del diplomado lo voy a encontrar aquí y ya propiamente lo del facilitador académico en este segundo circulito en los dos últimos en lo de los nrcs y experiencias acá está más enmarcado lo otro que me competía por lo que me compete de mi otro momento del plan semestral aparte de mis ocho grupos de clase y de mis horas asignadas era cómo podría hacer el trabajo de lengua extranjera a través de mis cursos y en unas presentaciones que diseñé a través de una herramienta digital y que les permitían a los estudiantes tener trabajos interacciones y sobre todo presentaciones a la mano junto con el manejo de lengua extranjera por último encontramos entonces lo de las experiencias allí son como vídeos donde mis estudiantes de séptimo semestre quinto semestre y primer semestre demuestran cómo fue su experiencia a través de la virtualidad y el manejo de estas asignaturas propias de la electiva 5 de teorías contemporáneas y principios de administración adicional a eso hay dos experiencias de dos profes de la facultad de administración en donde manifiestan su agrado con el manejo de las tic y el acompañamiento que tuve con ellos en este semestre el último botoncito de acá es respeto de los derechos de autor de las imágenes en donde fueron tomadas más que todo la de tico y de experiencias porque lo demás estaba aquí insertado a través de la herramienta genial entonces voy a acceder en el primer círculo que se llama diplomado tic para ver qué encontramos al interior de él voy a proceder a hundir clic encima de tico cuando procedí a hundirle clic sobre tico esta es la información que me salió grabaciones talleres evadiplomado competencias tic quise insertar cada uno de los talleres de manera interactiva para poder acceder alguno de ellos solamente hay que hundirle clic aquí sobre el más y luego me va a redireccionar a cada uno de ellos voy a hacer el ejemplo hundiéndole clic aquí en el taller eva número 1 sobre el más al presionar clic me va a redireccionar a esta tablet con el taller eva que ya he insertado y es el que yo dicté para observarlo solamente hay que hundir clic aquí encima del play y eso es todo para retornar al menú anterior hay que hundir clic aquí sobre la flechita para que me devuelva en la parte de atrás que es lo que voy a hacer estando de nuevo acá entonces para observar cada uno de los talleres solamente hay que hundir clic aquí sobre el más y podrías acceder como se observan están los nueve talleres con las fechas con las que las impartí y adicional a eso hay cuatro elementos hay uno que se llama encuentro de cierre de experiencias del diplomado que fue el último momento donde tuvimos la presencia de la señora vicerrectora el señor rector que todo nuestro acompañamiento del plan padrino marcado con universidades unimanizales y todas las experiencias que tuvimos allí en este cierre hasta con experiencias adicional a eso nos encontramos con unos informes que voy a mostrar pero de una manera más detallada también junto con el google drive porque porque todo esto lo que estás viendo acá es una presentación de un único link pero voy a darte acceso al drive en donde tengas todo en donde observes lo del diplomado en donde observes lo de las grabaciones de mis clases en donde observes los resultados en donde vea las experiencias de los profesores y así mismo lo del facilitador tic entonces toda esta información acerca de lo del diplomado no fue solamente ir a dictarlo ya sino que hay una planeación muy ardua detrás de y quiero compartir pero para compartirlo es necesario que nos direccionemos al drive para que se observe dentro de la carpeta que se llama diplomado tic que es lo que hay allí entonces me dirigiré al drive que es lo mismo que aparece acá pero allá obviamente vamos a encontrar cosas mucho más amplias por lo que nos permite el ciberespacio y para no saturar la presentación digital entonces me dirigiré al drive al interior de la carpeta del drive entonces encontraremos todos los talleres eva que ya observamos allá de manera digital pero aquí también los encontramos el taller del encuentro del cierre final junto con indicadores de resultado y el vídeo innovando juntos y adicional el informe diplomado de competencias tic que fue una encuesta que lanzamos de manera online para ver las experiencias de los profesores sin embargo al punto que quiero llegar es mostrarles cuáles fueron esas pautas o estrategias que implementamos para llevar a cabo nuestro diplomado y es que cada uno antes de los cada uno de los talleres antes de llegarlos a cabo o proyectarlos nos reuníamos y hacíamos un ejercicio de planeación muy profundo para establecer con el tiempo cómo íbamos a hacerlo y luego lo proyectamos en una presentación en una presentación en powerpoint que nos ayudó muchísimo a llevar a cabo nuestro trabajo entonces procederé a mostrar que por lo menos encontraríamos en la carpeta al interior del taller eva 1 al interior del taller eva 1 nos vamos a encontrar con toda esta información y lo más importante es observar dos ítems el que dice pauta virtual sesión 1 y sesión 1 taller diplomado esto que es nuestro ejercicio de planeación voy a mostrar entonces qué es lo que era lo de la pauta en la pauta lo que encontramos es el número de la sesión que vamos a tener los profesores que dirigen esa sesión el objetivo de aprendizaje de esta sesión el contenido de la misma y adicionalmente a la preparación previa de la sesión por medio de nosotros los profesores o al ser la sesión 1 pues los estudiantes no tenían nada previo sin embargo lo manejamos como un tipo tax base learning en donde teníamos los tres momentos de inicio desarrollo y cierre y en donde proponíamos qué es lo que hace el profesor junto con el inicio en el desarrollo y cierre y con el manejo claro del tiempo y las herramientas que íbamos a enseñarles a los estudiantes en este caso docentes decanos directivos en nuestro diplomado asimismo se esperaba lo que hacía el estudiante el tiempo estimado en los mismos y los recursos didácticos que teníamos después de que hacíamos este trabajo que era bastante ardo y nos podíamos reunir una dos o hasta tres veces por semana para definirlo bien antes de proyectarlo es decir siempre una semana antes nos reuníamos de cada de taller para promover esto y tener todo ordenado entonces después de que teníamos esto no dirigíamos a una presentación en powerpoint que era así toda la información de nuestra pauta la incrustamos acá y ya lo que hacíamos de ahí en adelante era mostrarles de una manera muy clara y concisa todo lo que habíamos preparado el objetivo la actividad diagnóstico ya con herramientas como tipo cajú el acceso a nuestro campus virtual a las herramientas que nos ofrece tico muros banner nuestro sistema de información entre otros pero así fue toda y cada uno de nuestras talleres previamente trabajados analizados y estipulados para obtener los resultados entonces así se desarrollaron durante todos los nueve talleres pero lo que se esperaba era que los profes pudieran tener un aula virtual final después de entregarles todos los lineamientos curriculares pedagógicos modelo pedagógico institucional plan de desarrollo plan educativo todo esto estaba en el marco de la institucionalidad entonces lo que pretendíamos era al final que los profesores pudieran tener un tipo de formato en mosaicos en sus evas en sus centros virtuales de aprendizaje que les permitieran poner una guía del curso una unidad diáctica 1 2 y que tuviera todo amparado con el plan de asignatura entonces lo que desarrollamos con los profesores era en el marco del manejo de herramientas para el uso didáctico pedagógico tecnológico y según como nos lo dice nuestras habilidades o competencias para el desarrollo profesional docente que lo mandó el men en el año 2013 lo que promovemos era el manejo de todas estas herramientas en pro de la situación pandémica pero también de los profesores que le sacaran el máximo provecho entonces cuál fue el resultado o cómo hacíamos después de haber hecho todo esto pues entramos a evaluar entonces ya lo que teníamos que hacer era acceder a leva y revisar aula por aula según los criterios de evaluación que estipulamos que son los siguientes el producto final como criterio evaluativo era que tuviera asistencia y en términos de estructuración de comunicación que tuvieran unos apartados como títulos etiquetas entre otros en estructuración de comunicación de curso y de recursos digitales y se les dio todo esto después de aquí ya nos dirigíamos a ver las aulas de ellos y revisar una a una de esta manera ingresábamos a leva general accedíamos a cada una de las aulas que tenían allí y lo que se esperaba era que por ejemplo al acceder a alguna de las aulas encontráramos el siguiente resultado lo que se esperaba entonces era que el profesor a través de gente y pudiera crear estos títulos le colocar el resultado de aprendizaje el objetivo general del curso y a través del tipo de interfaz de mosaico pusiera la guía del curso información relevante como la metodología presentación docente a través de la tarjeta creada de gente las firmas de actos de compromiso comunicaciones y demás y de allí en adelante en la unidad 1 pusiera el propósito del curso le colocará los títulos las actividades y le insertará toda la información que tuviera necesaria de la rúbrica así fue como se evaluó y pongo ejemplo este del decano diego como su presentación final de el diplomado y luego ya nos queda entonces o me queda mencionarles de la lista de aprobados y reprobados que fue lo que nos dio como indicador de trabajo que quiero mostrarles a ustedes de este trabajo tan maravilloso en el resumen tenemos entonces que tuvimos nueve encuentros sincrónicos teníamos los dos grupos semanales y así hicimos 36 horas de talleres eva adicional de las 40 horas de planeación y metodología eva y eso que esto se encuentra por fuera de las horas y de las reuniones que les pedían a uno de los profes para ayudarle a concretar detalles de su aula y que quedara todo bien en la misma esto fue el número de profesores inscritos ahí hicimos un ejercicio de depuración porque encontramos que algunos no pudieron acceder pero como tal el manejo de las aulas virtuales como espacios asincrónicos de la parte avanzada y básica los 20 recursos como presentaciones del curso los 22 recursos como material audiovisual y esas 102 aulas de trabajo tallar de eva que tuvimos aquí es el resultado que se nos entregó como tal de nuestro trabajo del eva sin embargo quiero cerrar esto en los últimos segundos para mostrar el informe en la parte inferior derecha en este más vamos a encontrar que hay un informe final que compartir y va a estar también en el drive que tenemos en ese informe los resultados de la encuesta que les mencioné como metodología información tanto de la unimanizales comunicatólica la hora la valoración del eva entre otros toda esta información será compartida de esta manera cierro el ítem del diplomado en competencias TIC continuando con el informe ahora nos enfocaremos en el segundo círculo que es el de facilitador académico TIC procederé a ingresar a él al interior de este ítem encontramos lo siguiente primero yo creé una carpeta con múltiples vídeos tutoriales directamente desde mi canal de youtube es decir de propiedad intelectual y se los compartí a todos los profesores del departamento según la base de datos que solicité adicionalmente creé un grupo en whatsapp en donde podría solucionar problemas situaciones recomendaciones y crear esa comunidad académica de aprendizaje profesoral a lo que yo le denomino cap entonces teníamos comunicación a los profes que no tenían forma de o no les gustaba porque también hay que respetar eso que les escribiera por whatsapp o también en el drive entonces voy a mostrar que había en el drive allí como un apoyo a los profes al interior de esta carpeta les puede colaborar o les facilitaba esto a quienes no lo supieran de cómo crear grupos en google drive cómo crear su propio canal de youtube para empezar a motivar o incentivar eso a lo de edutubers cómo hacer un calendario digital y agregarle links de las clases a través de una herramienta cómo hacer vídeos tutoriales para efectos de que queríamos quisiéramos hacer como una preparación un debate un podcast y luego llegar a la clase virtual hacer como esas charlas con ellos les mostré también esa ruta de estrategias asincrónicas para los estudiantes que se les fue la energía que no tienen internet o qué hacer allí y adicional a ello todo el manejo integral de las herramientas de videoconferencia como skype me zoom teams que al interior de ella se enseñó todo la descarga el manejo en interfaz gráfica las grabaciones las exportaciones y unas pautas de que a decirles a los estudiantes nuevos y adicionalmente compartir los talleres del diplomado en competencias tic para aquellos que por temas de tiempo no pudieron asistir y allí pudieran darse cuenta o se enteraran de lo que trabajamos en el mismo pero entonces si se observa toda esta información están marcados gracias al trabajo que he desarrollado en mi canal de youtube siempre he dicho que el canal de youtube es como ese puente de buena comunicación entre el estudiante y su docente en donde encuentra el profe de la manera virtual o ya cuando volvemos a la presencialidad pero chévere que él sea el que le brinde todo ese respaldo y apoyo entonces toda la información que los profes tienen allí fue respaldada por mis videos que planteé aquí en mi canal acompañado de las presentaciones digitales que me daban como ese trabajo de andamiaje de uno soportaba el otro tenía la herramienta digital de presentación interactiva pero había que insertar la información ya sea en html en código iframe y lo importante era llevarle esto a los profesores por eso es que entonces en esa carpeta en esta carpeta toda esta información se les compartió a los profesores para el manejo del mismo en el grupo del whatsapp las preguntas las dudas las sugerencias surgieron durante todo el semestre pero también se dio mucho de las preguntas de manera privada retornando entonces a nuestra presentación digital esto es lo que nos da de la carpeta con múltiples vídeos tutoriales que también la voy a compartir para que tengas acceso ahora durante el semestre desarrollé tres webinars fundamentales uno al mes hice uno para toda la comunidad de unicatólica en este webinar lo que se trataba de enseñar eran estrategias en todos los diferentes niveles de conocimiento y de formación diferentes facultades estuvieron presentes no más al hundirle clic allí se va a redireccionar por ejemplo haciendo clic allí encima se va a poder encontrar entonces la grabación de la misma y no más hundiéndole clic aquí en la flechita nos regresamos a la anterior el segundo webinar que dicté fue la unidad de posgrados de la facultad de administración contabilidad y finanzas como una estrategia para ellos de poder conocer herramientas que le permitan mejorar sus prácticas docentes y que tuvieran un impacto a nivel pedagógico y didáctico en sus aulas virtuales y el último webinar que realicé fue invitado por la universidad de manizales en un plan de o en un plan de acompañamiento del prof interactivo así se denominó directamente del ministerio de educación nacional que al hundir clic aquí sobre él también aparecerá la presentación que les hice a los profesores asistentes de ese webinar que dicté entonces como tal como facilitador académico pude hacer todo el acompañamiento a través de canales de comunicación directos como el whatsapp el correo las llamadas los mensajes adicionales drive por último los webinars y adicionalmente tener como esas estrategias asincrónicas y herramientas de gamificación que también están aquí en la carpeta de múltiples videos tutoriales para los profesores entonces esto es todo o es todo el trabajo desarrollado que hice como facilitador académico tic para los profesores de la facultad son múltiples ejercicios acompañamientos seguimientos y todo en pro de nuestros estudiantes regresando al menú continuamos entonces con el ítem nrcs al interior de los nrcs que vamos a encontrar el google drive y el manejo de segunda lengua inglés para mis estudiantes las presentaciones digitales a través de los contenidos curriculares del microcurrículo los links de conexión y grabaciones de las clases el trabajo en el eva y adicionalmente las estrategias asincrónicas y herramientas de apoyo para gamificar contenidos de mis estudiantes es decir que esto que se los compartí a los profes también se los di a mis estudiantes pero entonces como fue el manejo al interior de la carpeta que ustedes también van a tener acceso fue de la siguiente manera en la carpeta observen de que todos los nombres aparecen en inglés contemporáneos tanto del monday 6-8 como el 8-10 los nrs correspondientes y esto era de teorías contemporáneas principles of administration propiamente los días saturday el centro de formación o el campus de noche en la tarde el horario y demás y por lo menos accedo al primero que encontramos aquí first exam, second exam, third exam, extra files, syllabus, virtual classes links, virtual classes, academic calendar, digital presentation y así de allí para abajo first exam es el espacio para que los estudiantes subieran los documentos con las presentaciones digitales que yo les enseñaba a ellos que ahorita las vamos a ver o mejor dicho quiero hacerlo en este instante como eran las clases o como era lo que yo trataba de darles a ellos siempre que todo nuestro micro currículo si yo lo abro me doy cuenta por ejemplo de un benchmarking calidad total empowerment y data science en donde había mucha documentación y demás pero quise llevar esto mucho más profundo y como lo hice a través de otras presentaciones como por ejemplo de la siguiente manera estas eran las presentaciones digitales que yo les presentaba a los muchachos en donde encontrábamos el empowerment el título, la información de donde fue tomada para respetar derechos de doctor y sencillamente los estudiantes continuaban y avanzaban siempre les daba un opening del tema con un video y continuaba con más información mostrándoles antecedentes la definición del tema elementos del mismo y así fue tanto para los de primer semestre o quiero decir tanto para los de principios de administración de primero los de administración los de quinto de contadoría también como para los de séptimo semestre de teorías contemporáneas de la administración entonces estas presentaciones yo las dirigía yo las hacía pero que pasaba yo se las dejaba en el drive para que todo lo que ellos necesitaran tener lo repasaran y lo tuvieran a la mano que era lo importante en ello la información que yo le podía incrustar por ejemplo si en el tema del empowerment yo les daba información de este tipo y les ponía algo más le ponía un click acá encima y les daba mucha más información es decir como para no saturar la diapositiva si yo les hablaba por ejemplo de los principios del empowerment el estudiante ya después de la presentación mía podía acceder le un click allí y sale toda la información que yo le he preparado entonces regresando en el drive todas esas presentaciones se encuentran aquí todas todas las del semestre y donde dice first exam second exam y third exam son las presentaciones que ellos han subido correspondiente a cada uno de los grupos allí como lo observan de el tema y eran por grupos obviamente y más aún que eran muchachos de más de 35 estudiantes entonces así encontraremos en el first exam second exam y third exam que ya con ellos tuve la última sesión el día lunes en extra files es información adicional silagos tendríamos nuestro microcurrículo el virtual classes links es para que tuvieran los links es decir al acceder tengan los links de todo el semestre y no se perdieran buscando nada sino que allí encontraban todo el link a la mano y en esta parte donde dice virtual classes es las clases grabadas first cut tenemos todas las primeras seis clases junto a la que nos aparece allí donde dice first exam segundo corte second cut lo mismo y estas corresponden a third cut no lo he metido porque no he terminado esta semana de calificar entonces esto es lo que encontramos en el virtual classes y así todos mis otros grupos de los otros nrcs tendrían la misma información de esta manera cumplía con ellos haciéndole presentaciones digitales en otro tipo de herramienta digital más atractiva mejor y la visualización es extrema y adicional siempre las clases estaban marcadas con esas presentaciones con palabras en inglés con muchas frases que yo les daba y las presentaciones de ellos también iban enmarcadas a lo mismo o sea que si regresamos en lo nuestro así fue como le di el manejo del google drive a los nrcs junto con el manejo de lengua extranjera y en las presentaciones de ellos también las presentaciones digitales que acabaron de ver como fue el caso de esas que les mostré pero si accedemos aquí encontramos las presentaciones digitales aquí encrustadas esto fue el tema downsizing para la lectiva 5 aquí lo podemos ir pasando ustedes pueden ir haciéndolo todo tiene el mismo mecanismo del video, de la presentación del tema, de la definición, de los antecedentes todo esto está de esta manera entonces regresamos a nuestro menú anterior los links de las conexiones y las grabaciones las vimos y como les había mencionado las estrategias asincrónicas de files en la carpeta de extra para ellos ya para terminar este apartado lo de los nrcs que fue lo que se trabajó en el eva pues lo mismo yo me dirijo a mi eva y para poner un ejemplo aquí tengo mi asignatura principios de administración en un título generado por gente con el nombre de su profesor mostrándoles a ellos el resultado de aprendizaje el objetivo general el tablero de anuncios para darles a ellos notificaciones de que el ejercicio fue subido lo trabajaron descárguenlo o alguna u otra actividad en el mosaico de guía de curso tenemos los acuerdos y compromisos nuestro plan de asignatura la presentación del docente para que tuvieran allí pues la tarjetica mía como tal algo como esto el foro de presentación y así se dieron la unidad 1 la 2 la 3 de nuestros 3 cortes es decir que el trabajo desarrollado con mis 8 grupos de clase tanto estudiantes de 1º 5º y 7º semestre se dio en el marco del impacto del manejo de la lengua extranjera en este caso inglés o segunda lengua extranjera y todo lo hubieran como un efecto de manejo de globalización impacto competitividad autorrealización y todos los temas los pude concretar y hacerlos en presentaciones digitales que se encuentran en cada una de las carpetas que ustedes pueden acceder y revisar para que se corrobore el manejo de las mismas ahora bien vamos a terminar nuestro último momento de la presentación con las experiencias en el ítem de experiencias vamos a encontrar entonces los siguientes elementos en estas tres ventanas vamos a encontrar la experiencia que tuvieron estudiantes de la lectiva 5 de teorías modernas de la administración en la segunda ventana los estudiantes de principios de administración y en la última ventana la experiencia que tuvieron dos profes de la facultad de administración contabilidad y finanzas entonces escucharemos a un par de ellos para ver sus experiencias que tuvieron en los mismos en este trabajo al acceder a la primera ventana de experiencias de estudiantes de lectiva tengo por un lado al estudiante María José Galeano y por otro lado al estudiante Juan Fernando Ballesteros entonces tenemos la oportunidad de escuchar lo que nos dicen los compañeros buenos días mi nombre es María José Galeano pertenezco a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium me encuentro cursando el séptimo semestre en administración de empresas y en el día de hoy les voy a relatar cómo fue mi experiencia mediante la virtualidad principalmente la materia de la cual les voy a hablar el día de hoy es la lectiva 5 de la cual corresponde a teorías contemporáneas de la administración que se dictó por el profesor Jefferson Smith Moreno Silva a lo largo del semestre tocamos temas que son muy importantes para nosotros los futuros administradores de empresas temas como el benchmarking, el balance scorecard, el downsizing, el empowerment, el using time son temas que son de estrategias de las cuales nosotros como administradores de empresas debemos de saber implementar en nuestras organizaciones o ya sea en nuestras ideas de emprendimiento mediante las herramientas tecnológicas que nos brindó a lo largo del semestre docente se puede evidenciar que esa virtualidad fue muy satisfecha para nosotros los estudiantes así mismo el dominio del lenguaje inglés que tuvo el profesor Jefferson Smith es una importancia para nosotros los futuros administradores de empresas y pues más ahora en el tema pues de competitividad saber manejar una segunda lengua extranjera entonces el profesor siempre nos hizo énfasis no solamente en español sino también en articular en inglés al idioma la problemática de la cual estemos presentando muchas gracias tanto a la universidad como al profesor por permitirnos vivir esta experiencia gratificante para nosotros los futuros administradores de empresas y espero que se sigan implementando estas TIC en las asignaturas ya que esto nos hará ser más competentes a nosotros y también poder formular estrategias y planes de acción a seguir para implementar en nuestra vida cotidiana y también para fortalecer nuestra carrera como administradores de empresas muchas gracias de esa manera entonces la compañera María José nos dio su experiencia y pues básicamente el compañero Juan Fernando Ballesteros hace lo propio hablándonos acerca de competitividad y demás en la presentación digital la dejo como para que sea ella la que hablará acerca de de esta como en representación de esta electiva retornando acá en nuestra ventanas principales si vamos a los estudiantes de principios de administración elegía dos estudiantes que pertenecen a diferentes niveles pero como tal en la carpeta del drive quiero manifestar que aparecen todas las grabaciones de todos los estudiantes porque fue al menos un estudiante por cada curso entonces si por lo menos accedo aquí al estudiante de principios de administración acá vamos a encontrar experiencias de compañeras como María Paula y la compañera Karen de los días viernes de principios de administración si son pues videos un poquito más largos por eso los dejo simplemente como de manera visual así de primera instancia para que se puedan entrar a revisar con minutos ya después pero si voy a la carpeta del drive al interior de la carpeta de experiencias encuentro entonces la carpeta de estudiantes de electiva 5 estudiantes principios de administración y los docentes de facultad en los estudiantes de la electiva 5 solamente coloque a esos dos compañeros que es como lo más grande porque lo encerraron todo pero en los estudiantes de principios de administración que tengo estudiantes de primero, quinto y... sí, de primero y quinto semestre entonces vamos a ver que hay variedad acá encuentro entonces estudiantes de principios de administración de los martes de los miércoles, de los viernes y de los sábados en donde hay estudiantes de los martes de donde? de Meléndez y de contabilidad pública de los miércoles del centro de formación López y de los días viernes de Meléndez Jamundí y adicional el del sábado del centro de formación de Jumbo y estudiantes que viven propiamente en Jumbo también en Viges o en lugares aledaños allá de nuestro municipio entonces estas experiencias son de diferentes niveles las comparto también para que puedan ser como un ítem de resultados ahora si regresamos entonces a lo de los profesores encontramos acá las grabaciones de los dos profesores de la Facultad de Administración que también aparecen en la presentación digital en la última ventana de experiencias donde dice docentes de la Facultad de Administración, Contabilidad y Finanzas acá entonces encontramos a los profesores Emanuel Conde y Héctor Monsalve y vamos a escuchar las palabras que nos dice el profesor Emanuel Conde Hola, buenos días para todos, soy el profesor de Unicatólica del Programa de Contaduría Pública de la Universidad este video lo hago con el propósito de compartirles mis experiencias que he tenido con el área de PIT de la Universidad muy en particular en relación con el apoyo que he recibido del profesor Jefferson Moreno el profesor Jefferson Moreno desde su ingreso a la facultad se ha caracterizado por digamos unas dotes de un comunicador de un excelente docente en el cual pues no solamente digamos nos ha apoyado durante el desarrollo del diplomado que fue una experiencia extraordinaria de la cual tuvimos la oportunidad de compartirles información en ese sentido de tal manera que lo que quiero expresar a todos ustedes que escuchen y vean este video es que el apoyo recibido de mi parte del profesor Jefferson pues nos me ayudó a digamos vencer un poco nuestra resistencia normal de personas adultas como yo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación vimos el manejo de herramientas pero una cosa muy importante fue que el profesor Jefferson en sus presentaciones y en el acompañamiento que nos ha dado nos ha llenado de confianza nos ha apoyado y ha puesto a nuestra disposición toda su capacidad conocimiento en el área y ante todo la pero no solamente allí el tema va un poquitico más allá en el sentido que por ejemplo él nos ha ayudado en el diseño de nuestras clases lo que debemos tener en cuenta desde el punto de vista técnico para digamos cambiar nuestras presentaciones de las NRC y convertirlas a mosaicos para buscar una estandarización en la presentación en las aulas del entorno del EVA de tal manera nuestras NRC y más las herramientas que ha construido la universidad y que él ha logrado que nosotros siempre pensemos de una manera holística integral de tal manera que las herramientas recibidas nos sirven para que sirven para poder que nuestro trabajo esté totalmente alineado desde los lineamientos institucionales las grandes directrices en PEI nuestro proyecto de educación institucional el modelo dialogante todos estos aspectos más las recomendaciones los documentos que nos han aportado para que cada vez nosotros seamos mejores en el desempeño de nuestras clases para que hoy por hoy yo quiero reconocerle la facultad que ha hecho un esfuerzo extraordinario la universidad especialmente apoyando a todas sus facultades y en el sentido que ponernos personas de estas categorías nos ayudan a nosotros a percibir tranquilizar el respaldo fundamental que la universidad han usado como docentes y que nosotros digamos consideramos un cierto porque por la coyuntura actual justo era cuando más lo necesitábamos mi experiencia personal ha sido totalmente exitosa y yo creo que la definición la elección de los nuevos profesores y en particular la del profesor Jefferson hace que nosotros como docentes nos sintamos muy respaldados totalmente respaldados y con el ánimo nuestros procedimientos el cumplimiento de los requisitos y que nuestras aulas puedan a nivel general tener un estándar de presentación y eso nos va a facilitar la vida a todos los docentes y vamos a poder integrar y cumplir todo y cada uno de los requerimientos institucionales ante todo lo último y todo esto también se va a traducir en un beneficio para los estudiantes y sus amigas porque ellos son la razón de ser no solamente de nuestra universidad sino de nosotros como docentes mil gracias les deseo un feliz día yo les pago por todo hasta pronto hola muy buenos días para todos muy bien entonces al escuchar esta experiencia del profe Emanuel cerraría la presentación digital los invitaría a que puedan escuchar también lo que nos dice el profesor Héctor Monsalve pero como tal este fue el trabajo que se recoge de todas estas experiencias de tanto nivel de los profesores como facilitador académico como profesor del diplomado y de mis estudiantes con el manejo de nuestro microcurrículo nuestros temas y demás y también la aplicación de la lengua extranjera de esta manera haría el cierre de este informe señor jefe jefe y señor decano para nuestra culminación de este periodo académico 2022 es muy placentero para mí les doy muchas gracias por toda la confianza depositada por haberme permitido trabajar de una manera tan dinámica y proactiva espero el próximo semestre seguir contribuyendo y apostando a la universidad y en pro también de más unidades como la unidad de posgrados y escalar mucho más en trabajos de investigación que entremos en ejercicios de profundización en este tema de TIC que estos elementos que vemos aquí no se nos queden solamente por el tema de la pandemia sino que de verdad los aprovechemos como este puente que nos sirvió esta enseñanza grandísima esta emergencia sanitaria y que nos permitan por qué no apostar a ofrecer programas a un futuro semipresenciales virtuales a distancia y que podamos tener más población captar más estudiantes pero sobre todo dar educación de calidad y con un respaldo muy amplio les agradezco muchísimo jefes a usted jefe directo del departamento señor José Alonso al señor decano César Tulio a la señora vicerrectora Luz Helena Grajales a mi gran equipo de trabajo del equipo TIC como fue la maravillosa Sofía Guerrero el director Víctor y a mi compañero Willy Figueroa que hicimos un trabajo extraordinario en el área TIC y a todos los demás profes del departamento de ciencias administrativas gracias por haberme permitido haberles colaborado y pues como tal en el trabajo desarrollado con los demás profes de las diferentes facultades muchas gracias por su atención y a todos los demás profesores gracias a todos que nos vemos en el área TIC